La corriente en A fue menor, primero, la resistencia, la resistencia en A es igual a la resistencia en B, ¿sí o no? Sí, es una mina igual. El voltaje en A es menor que el voltaje en B. La corriente en A, ¿cómo resultó? Menor que la corriente en B. La temperatura en A, ¿cómo fue? Fue menor que la temperatura en B. En B se calentó mucho y se calentó tanto que incluso empezó a emitir luz. ¿Por qué? ¿Puntos suspensivos? Los vamos a ver después. Aquí quiero hacer una pausa en esta secuencia que traíamos para regresarme a algo con lo que terminamos la clase pasada. Hasta ahora hemos estado viendo cómo al generarse una diferencia de potencial, o un potencial eléctrico, una diferencia, un voltaje o energía potencial eléctrica, por la presencia de dos materiales diferentes, eléctricamente diferentes, y porque esa diferencia va a llevar a que las cosas eléctricas se muevan de un lugar a otro. Las cargas positivas, las cargas negativas, hacia las cargas positivas, como el globo negativo se fue hacia la pared positiva. Todo esto parte de la metastática, desde ahí estamos construyendo este edificio de la electricidad, este edificio eléctrico. Entonces, ahí estamos generando la fuerza que puede mover al universo con fase eléctrica. Y estamos viendo que efectivamente el movimiento, igual que cuando vimos que cuando hay movimiento así se produce calor, lo que estamos viendo es que cuando hay movimiento eléctrico, corriente eléctrica, también se puede producir calor. Pero hemos estado viendo el movimiento de la corriente eléctrica como si fueran cosas moviéndose. Aquí podríamos imaginar entonces que esas que hemos representado hasta ahorita, ese algo que hemos representado hasta ahorita, con símbolos positivo y negativo, podrían ser cosas, cosas que se mueven y al rotar producen calor. Bueno, quizá podríamos explicarlo así, el por qué se produjo esa luz, ese aumento en la temperatura y esa emisión de luz, esa producción de luz. Es decir, como si esas cosas negativas se fueran moviéndose todas para acá, en un sentido, en una dirección. Y por eso mencionamos que eso lo llamamos corriente directa. O se ve en español, no es con patisco, eso es en inglés. O de c, no es después de Cristo que se ve en español, sino direct current, orient directa en inglés. Por cierto, no sé si han escuchado ustedes, o a lo cual ustedes no, sus papás o sus abuelitos tal vez sí, es una banda de rock de heavy metal. Ya que estamos hablando de metales, no hemos usado plomo o cadmio, o que son metales pesados, sino otro tipo de metal pesado, que es la grasa corriente de rock, la música de rock, llamados ACDC. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué le pusieron así a esa banda? ACDC, ACDC. Hay que decir, no, no, es que eso tiene que ver con el anticristo, pues son antes de Cristo y después de Cristo. Puede ser una interpretación mágica, religiosa. Yo quiero creer, supongo, mi hipótesis es que estos buenos músicos, ya bastante entrabajan años, ¿verdad? Por eso pregunten a sus abuelitos. Esos en aquel tiempo decían que era pesado, y ahora lo he escuchado a uno, y lo he escuchado a uno en el restaurante, con música de fondo. Es como uno de ese chico que ya estoy vivo. Cuando escuchan la música que están ahorita en el restaurante, ya saben que les llegó la edad. No, yo creo que más bien fue por inspiración en la física, en la electricidad. Corriente directa, corriente alterna. ACDC. AC también. DC significa corriente directa, en inglés somos símbolos, o las siglas. AC es algo llamado corriente alterna. ¿Qué es eso de corriente alterna? Terminando la clase pasada, hicimos una actividad rápida y breve, en la que les mostré mi brújula. La brújula que apunta, yo he estado hablando del capitán Jack Sparrow, por eso me apunta hacia el corazón de... ¿Sigo sin acordarme? El capitán del holandés serrante. Apunta hacia el norte allá. Y les mostré que cuando yo, si yo quiero viajar, orientándome con mi brújula, y al mismo tiempo usar mi mapa que tengo acá en la... teléfono que dicen que es inteligente, a veces medio tonto. Hace lo que se le da la gana. Esta la brújula es inteligente. Y quiero poner mi mapa junto a mi brújula. Ah, caray. Lo que veo es que la brújula cambia su posición, dependiendo... Bueno, el problema es que cuando la pongo en vertical la aguja se atora. Pero si la pongo en horizontal, se los voy a mostrar aquí. A ver, es largo para allá. La brújula aquí estaría apuntando hacia el lado. Cuando pongo el celular en esa posición, debajo de la brújula, se les orienta. ¿Bien? A ver, voy allá atrás. La brújula apuntando hacia el norte para allá, hacia mi izquierda. Un poco, y la pongo encima del celular, que ya sé que funciona con corriente directa. Se desorienta. Ya. No cobre las dos cosas con las que se van a perder. Entonces va a tener que usar un policía para preguntarle ¿de dónde? ¿Cuánto hay? De alguna manera, de alguna manera, y esto fue lo que descubrió Horst, profesor holandés de electricidad, observó que los, cuando se, al poner una brújula en medio de un circuito eléctrico, vamos a poner la fuente de potencial, vamos a poner la fuente de potencial, vamos a poner la brújula, la arruja de la brújula, en lugar de apuntar hacia el norte, ahora me lo estoy poniendo en el bizarrón, no quiere decir que el norte esté para arriba, como luego dicen los niños en la primaria, cuando ven sus libros de texto, y están viendo el libro donde viene la parte de geografía y ven los puntos cardinales, toman el libro así, toman el libro así, entonces, ah, norte, sur, este y oeste, ah, entonces, norte, sur, este y oeste, al menos así, pensaba mi hija y mi hermana también cuando estaba en la edad de mi hija en esa etapa, siempre pensamos que el norte era allá arriba, y además, como dicen que Santa Cruz viene del polo norte y viene de volando por allá arriba, pues a lo mejor sí, todo eso hay que saber, hay que poner la información en los libros de texto y la explicación en las aulas más comprensible o más cercana a la realidad, sino uno está enseñando falazas, bueno, si de por sí dicen que Santa Cruz o los terrenes más, estamos enseñando falazas, correcto, al poner la búpula en un circuito eléctrico, resulta que la búpula, la búpula de la búpula cambiaba la orientación, esto es electricidad, corriente eléctrica, electricidad, la búpula o vieron desde Franklin desde antes que había de dos tipos, vidre y resinosa, que cuando eran distintas se atraían y cuando eran iguales había una repulsión, similar a lo que también ya los griegos habían observado del fenómeno al que llamaba magnetismo, en el que cuando ponían, encontraban minerales que cuando los acercaban esos minerales a materiales como el hierro se veían atraídos, aquí está un clavo de hierro, un magneto, un magneto que no es el enemigo del profesor ex Javier, o Javier, tampoco magnetos a banda o no banda, es un grupo de chandos mexicanos que me cava, nunca me gustaba, estaba muy feo, este, bueno, lo agité mucho, pero si no lo agito mucho, ahí está, ahora el clavo está un poco grande, podré poner tal vez otro material también de hierro, ay, con los materiales quedaban muy atorados, separemos, tengo aquí un clip, este clip metálico será de hierro, sí, es más ligero, ah, es menos masivo, tiene menos masa que el clavo, quiere decir que esto es una fuerza, impide que la fuerza de gravedad actúe sobre el clip, pero si la masa es mayor, la masa de atracción, la atracción gravitatoria entre el clavo y la tierra, será, tendrá una fuerza mayor, y quizá por eso cuando lo agite es más fácil que se caiga el clavo, para que se caiga, el, el, el clavo, bien, tengo otro metal, tengo aluminio, ¿qué pasa? que te pegues, no, ni con baba, cobre, alambre de cobre, tampoco, tampoco, cobre, este, esto creo que sí, tiene hierro, a pesar de que es amarillito, no sé que metal sea, pero se parece al hierro, bien, e incluso, e incluso, hay algo interesante, estoy frotando este clavo de hierro con el imán que tengo, este, este de hecho no es un imán natural, aunque parte de sí, parte de él sí lo es, es hierro, pero, si lo tocan ustedes de qué es, es más lo puedo, doblar, como si fuera libre, en realidad, no es que sea de un, de un polímero de carbono, como antes, este aislante, polímero de carbono, también pegará el clavo, no, ¿verdad? ¿se pegará el imán? No, tampoco, este es un imán de esos que usamos para las puertas de los orificadores, que tienen hierro, hierro, que por cierto, cuando se examinó químicamente la naturaleza elemental de ese mineral llamado magnetita, que es el que, por el que le da el nombre al magnetismo, se encontró que es un mineral principalmente formado por hierro, es un mineral que tiene como principal componente químico o elemento químico al hierro, quizá por eso es que se adhiere fácilmente el hierro a la magnetita, y este polímero plástico que por eso se dobla, no es el clavo de hierro, tiene hierro tipo magnetita en su interior, déjenme ver si sale esto porque luego ya ven que de repente no salen las cosas, ya no tengo el imán, tengo el clavo, estoy haciendo trampa, pero normalmente no sé si se han fijado que a veces cuando uno tiene mucho tiempo los clavos los guardamos uno los compra y vienen en cajitas y luego se guardan en unos recipientes de plástico que tienen un imán, ese es el otro nombre de los magnetos, un imán, y muchas veces se quedan los claves mucho tiempo en ese depósito, lo que pasa es que yo no los guardo, no me gusta guardarlos en ese lugar si no los guardo en un cajón del escritorio, y este lo saqué del cajón del escritorio, no de la cajita esa con el imán que me he regalado y la tengo en otro lado, no me gusta usarlo, porque a veces sucede que cuando uno saca un clip de ese depósito que tiene un imán con el que ha estado mucho tiempo en contacto, al sacarlo sale una caderita de clips y no porque estén enganchados, sino porque ahora los clips de hierro se han transformado en imanes. Entonces, podemos empezar a encontrar que hay diferentes tipos de magnetismo en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su comportamiento, o en cuanto a su origen, más bien. Tenemos imanes con magnetismo, vamos a poner magnetismo, aunque luego voy a regresar a ACV5. Tengo magnetismo natural, el de la magnética, y que se conoce al menos el tipo de los ríos, al menos, de la cultura de los ríos, que si todavía están ríos por ahí, de la verdad que dan la turista económica, no, me refiero a la cultura ríos clásica, hace 2500 años. Tenemos además ese magnetismo chistoso, bueno, ¿cómo se descubrió el magnetismo natural? cuando hierro casi puro o puro se quedaba atraído por un imán natural o un fragmento de magnetismo. Entonces, tenemos el magnetismo natural y tenemos el magnetismo del hierro, o vamos a llamarle, si vamos a llamarle el magnetismo de hierro, hierro, a lo que se le llama también ferro magnetismo. Magnetismo del hierro. ¿Por qué? Porque vemos que los materiales que tengo yo aquí, metálico, tengo aluminio, tengo cobre, tengo hierro, solamente el hierro se queda pegado ahí. Es decir, hay fuerza de atracción entre el hierro y el imán o la magnetita. Entonces, sería para ferro magnetismo. Y además, tendríamos un magnetismo inducido por un material magnético como por la magnetita. ya lo mencioné, que es, por ejemplo, el que observamos cuando jalamos los clips que estuvieron en el depósito que tenía el imán. O sea, los clips, como vienen de fábrica, no son magnéticos. Quizá había caseros que veníamos más tarde, ¿no? Compre sus imágenes magnéticos, no, eso sería pseudociencia. La pseudociencia es, son explicaciones que usan lenguaje de la ciencia, pero son falsas. ¿Bien? Eso es pseudociencia. En este caso, no es un curso de pseudociencia, sino un curso de ciencia física, no metafísica. Entonces, el magnetismo inducido sería aquel incluso con el cual se fabrican las brújulas. Y fue como aparentemente los chinos inventaron o descubrieron la brújula. Son agujas de hierro muy delgadas que se trotan con un imán natural. Al estarlo flotando, la verdad quién sabe por qué hasta el momento, ¿sí? Se induce el magnetismo o se le pasa el magnetismo a el material que no era magnético, como el hierro. Hay otro tipo de magnetismo que es mucho más un otro tipo de expresión o de formación de magnetismo en materiales, que es un magnetismo inducido temporal. Este magnetismo inducido vamos a decirle entre paréntesis de larga duración, aunque no es eterno. A veces se dan cuenta que de repente en el clip que estaba magnetizado, decimos, de repente ya no está magnetizado, como que se le fue cayendo el magnetismo, digamos de esa manera. Es otro magnetismo inducido, pero de muy corto plástico. Ese se llama Panamá. 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 Gracias por ver el video